Hola y muy buenas a todos, bienvenidos de una cuenta a mi canal En el día de hoy vamos a ver como completar el desafío Herbicida Como podemos ver en su último nivel nos pide que consigamos 10 medallas de maleza Que es matar a 5 enemigos o más rápidamente con brote tóxico Lo primero que vamos a ver es la interpretación correcta de la medalla La medalla lo que nos dice para conseguirla es que matemos rápidamente a 5 o más enemigos atrapados por tu brote tóxico No necesariamente que el brote tóxico los mate, sino que estén atrapados Y nosotros con nuestra arma podemos matarlos sin ningún tipo de problema Por lo que podemos estar con los zombies atrapados y nosotros matarlos con el arma Y sin ningún tipo de problema debe contar el desafío Lo segundo que debemos de saber es que para poder utilizar la mejora de campo de brote tóxico Debemos equiparla desde un principio antes de entrar a lo que es la partida Como podemos ver es la primera mejora de campo que tenemos disponible Y obviamente entre más la tenemos mejorada, más beneficios tendrá y más tiempo va a durar De igual manera recuerden que esta fue de las últimas mejoras de campo que emitieron Y en mi particular opinión es muy buena Te ayuda mucho a proteger zonas si quieres defenderlo Y es bastante interesante el hecho de utilizarla Este desafío lo podemos completar en cualquiera de los 3 mapas Como ustedes saben mi preferencia siempre es por el mapa de The Machine Pero en el de B y Z y en el de brote también se puede utilizar Mi recomendación es que hagamos una pelota de zombies como normalmente lo hacemos Traten de juntarlo lo más posible Y caminamos en línea recta Activamos la mejora de campo y simplemente esperamos que haga efecto lo que es la raíz o el brote Ahora este desafío nos lo pide que lo hagamos en su primer nivel 2 veces Como van a ver aquí terminan de morirse los zombies por si solos Y me das el desafío El segundo nivel nos pide que lo hagamos 5 veces Y como podemos ver aquí aunque nos alejemos Como la rama sigue o el brote sigue haciendo su efecto Nos da el desafío sin ningún tipo de problema Y en su último nivel nos pide que lo hagamos 10 veces para poder completar el desafío Como pudieron ver este desafío es bastante sencillo Obviamente si tienen mejorado nivel 5 lo que es la mejora de campo de brote Va a ser mucho más sencillo el realizarlo Es una mejora de campo bastante buena que realmente es como mi segunda o tercera favorita de utilizar Por aquí les voy a estar poniendo una imagen que es el paquete que entregué para el segundo ganador Recuerden que estaba pendiente por ahí el entregarlo Ya el día de ayer me comunicó con él De hecho estuve también jugando un rato con él que me dijo que si jugamos Y muy agradable compañía en la tarde subiendo un poco de nivel Y pues nada por aquí les dejo la imagen para que tengan la certeza de que ya se entregó ese segundo premio Ya recibió su paquete Que yo no pensé que sacaran un paquete bueno Y justo en estos días sacaron un paquete de lanzaclavos Y estaba bastante bonito Y costaba exactamente 1000 cut points Entonces ese fue el que le eligió Sin nada más por el momento me despido Y nos vemos en la próxima